Independientemente de lo que resulta de las investigaciones de la Fiscalía, no consideraría que sí es necesario este cambio en la forma en la que se está aplicando la política migratoria, sobre todo ya en los hechos, sobre todo ya con las personas migrantes que son finalmente los que se han visto en muchos casos afectados, sobre todo cuando dan testimonio de que los tratos no son muy buenos en estas estaciones migratorias, que ellos dicen que son más de detención. De hecho, se habla también de que en muchos de los lugares, en muchas ocasiones, están detenidos más de 36 horas, lo cual sería ilegal. Y también sobre este asunto de mencionar, ya lo mencionan también, pero un poco en específico el tema de El Salvador, que dicen que es un crimen de Estado y que se tiene que castigar a quienes dirigen las políticas migratorias. Si no, consideraría que es necesario este cambio en la aplicación final y que ya no haya políticas de contención para evitar este tipo de violaciones a los derechos. Todo eso se está revisando, nada más que en su momento. Solo puedo comentar que nosotros no somos represores y que no violamos derechos humanos. Se dan estos casos lamentables, que nos duelen mucho, pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos. No es el principal violador de los derechos humanos, como sucedía anteriormente, cuando ustedes callaban. Pero digo, ese es otro asunto. Preguntarle también, bueno, entonces todavía no es un hecho, van a esperar las investigaciones y sobre de eso también revisarán el tema de los contratos que tiene el Instituto Nacional de Migración con diferentes empresas que se firmaron para temas de rehabilitación en estos centros. Sí, 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 todo, con justicia y transparencia. No tenemos nada que ocultar.